El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Su contenido es apto para todo público. Se recomienda que los menores estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Teledique, tan arjonero como tú. El contenido del siguiente programa es responsabilidad del concesionario. Teledique, no se hace responsable de los comentarios y conceptos que se emitan. Teledique, tan arjonero como tú. Teledique, tan arjonero como tú. Teledique, tan arjonero como tú. Recuerda, Diálogos, te esperamos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Telerique, Arconero Comodoro. Diálogos. Con temas de interés general, todos los miércoles, desde las 7 de la noche. Diálogo. Amables televidentes, los saludamos con mucho cariño desde la ciudad de Cartagena, en una especial de nuestro programa Diálogos. Hoy estamos muy contentos de acompañarlos, porque tenemos una invitada también muy especial. Doctora, ¿cómo está? Bien, padre. Saluda a todos los televidentes. Una súper invitada hoy, que nos va a contar toda su vida y todos los logros que ha tenido a través de su belleza, de su inteligencia. Es una mujer súper sencilla y que nos abrió las puertas de su alma y de su corazón para compartirla con todos los televidentes de Diálogos. Les vamos a presentar entonces a Nathalie Torres Rentería. Nathalie es modelo cartagenera. Ella tiene una amplia trayectoria en el mundo del modelaje. Es referente de la belleza afrocolombiana. Es una mujer de proyección internacional. Ha sido escogida por diversos diseñadores de renombre como Oscar de la Renta, Carolina Herrera. Ha venido abriéndose camino en el mundo de la moda, dejando en alto el nombre de nuestro país. Inició sus pasos en el mundo del arte desde muy pequeña. Lo que pocos saben es que Nathalie es artista plástica egresada de Bellas Artes, hoy Univat. Luego inició su camino en el modelaje Senda que pudo perfeccionar en la Academia Stop Model con Tony Márquez. Y además cuenta con formación escénica de la Escuela de Actuación de RCN CREA en nuestro país. Ha incursionado también en la televisión en Canal Caracol. Y en la actualidad ya está casada, así que los solteros que la están viendo, está radicada en Italia. Y también ha incursionado en la televisión de ese país. Nathalie, muy contento de que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, yo feliz. Y nada, dialoguemos. Así es. Bueno Nathalie, cuéntenos quién es Nathalie. Bueno, ella padre leyó su biografía, pero cuéntenos cómo es usted, su familia. Bueno, yo soy Nathalie Torres, soy cartagenera. Una niña que desde chiquita he tenido muchos sueños. De esos sueños que tú quieres hacer cosas, quieres hacer cosas. Y comienzas poco a poco a realizarlas. Te das cuenta que sí se puede. Porque vengo de un barrio popular de acá de Cartagena. Me creí en el barrio La Campiña. Después me pasé a vivir a las afueras de la ciudad. En un barrio que se llama Ciudadela India Catalina. Pero cuando tú vives en ese tipo de circunstancias, a veces tú piensas que las cosas son muy duras y que no se pueden. Y tus sueños los dejas a un lado. Y tuve un padre que nunca estuvo con nosotros. Pero una cosa sí me dijo mi padre fue que hay que soñar en grande. Entonces eso fue lo que hice. Y estoy tratando todavía de hacer mis sueños realidad poco a poco. Precisamente eso de los sueños es muy importante. Porque los jóvenes que nos proyectamos, que tenemos sueños, somos los que vencemos estos paradigmas. ¿Cierto? Bueno, es una pregunta obligatoria, ¿no? La cuestión del concurso de señorita Cartagena. Ay, sí. A veces te han preguntado muchísimo sobre esto. Sobre tu papel en este concurso. Porque todo el mundo te va como ganadora de concurso. La gente quedó impactada con ese resultado. Cuéntanos a los televidentes para los que no saben qué fue lo que le pasó a la galera. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo me presenté a señorita Cartagena. Yo quería representar mi ciudad al reinado nacional de la belleza. En ese año se presentaron también varias niñas. Y desafortunadamente no pude representar a mi ciudad. En ese año quedó Sea Char, que hoy en día es de las mejores presentadoras que existe en el país. Y yo la quiero mucho. Pero pasó eso, que no gané, quedé de virreina. Y después me di cuenta que también como modelo me fue muy bien. Como que hicimos dos carreras diferentes las dos. A ella le fue muy bien y le está yendo muy bien como presentadora. La admiro muchísimo. Y nada, desafortunadamente no quedé. Dicen las malas lenguas. Que bueno, fue por la exclusión. Exacto, yo quería ir a ese punto porque mucha gente empezó a decir no. Pero mira, es que Nathalie no ganó por la exclusión social. Porque Cartagena es una ciudad de contraste. Para nadie es un secreto que todavía existen muchos prejuicios en Cartagena. Es una ciudad de abismos, de fronteras, de murallas que van mucho más allá de las murallas físicas. Entonces, ¿qué cosa? Yo quería preguntarle a Nathalie, ¿qué cosas te dan tristeza de Cartagena? Tú estás orgullosa de ser cartagenera, ¿verdad? Pero todavía hay algunas situaciones que te dan a ti tristeza. Tú has tenido la posibilidad de viajar por muchas partes del mundo. Y cuando regresas acá, ¿qué cosas ves tú? ¿Qué problemáticas sientes que todavía le falta crecer a Cartagena? Yo veo la falta de oportunidades para los jóvenes, para la gente de común. Eso a mí me da mucha tristeza. Me da tristeza que estamos, o digamos que mucha gente es excluida de una buena calidad de vida, de la educación, del trabajo, de salir, de conocer. Entonces esas cosas lo que crean también es violencia. Y crean como un resentimiento y una amargura porque no puedes surgir. Siempre estás mal. Y cada vez que vengo a Cartagena y veo que los jóvenes, no sé, están siempre en una esquina porque es que no les dan oportunidades tampoco de estudio, no les dan oportunidades de trabajo. Y si trabajan, les pagan mal. Entonces eso verdaderamente a mí me da muchísima tristeza en Cartagena. Fíjense que ahora que venía para acá, me encontré con un amigo que tiene un hijo, pues Dioner, el papá de Dioner, me dice que el mercado de Cartagena es muy cerrado. O sea, en cuanto a lo que ellos están trabajando de música y eso, me dice, tocar las puertas en Cartagena es bastante difícil. Yo le dije, de casualidad vamos a hacer una entrevista y siempre, como un denominador de Cartagena es una ciudad excluyente. Me dicen, mejor nos abraza Valledupar, mejor nos abraza Barranquilla. Entonces no apoyan el talento de pronto de acá, de su misma ciudad. Entonces yo digo, caramba, ¿qué es lo que pasa? Yo pienso que a nosotros nos falta reivindicarnos con nuestra identidad. Una de las cosas que me di cuenta es que por lo menos los paisas son muy, aman mucho su ciudad y son un grupo económico que son los que prácticamente están jalando el país. Yo veo que yo llego a Cartagena y las empresas son de gente de afuera que viene de acá y se adueñan de todo y los espacios para las personas de Cartagena son muy pocos. Y si son esos espacios, bueno, los pocos espacios que le dan son espacios de muy bajo perfil y eso no pasa en Medellín, eso no pasa con este tipo de regiones, con los caleños, solamente pasa en la costa o digamos que en Cartagena. Entonces eso sí, eso es muy difícil y además que cuando tú estás en tu ciudad y tu ciudad prácticamente no es tuya, es de todo el mundo. Entonces no es que digo que hay que excluir a los demás, pero sí ayudar a que... Dar prioridades. Dar prioridades a las personas de acá para que puedan surgir. Bueno, yo tengo una pregunta y es que por ahí leí que a ustedes le hacían bullying en el colegio porque era muy flaca y entonces cómo termina Nathalie de pronto con ese, digamos que un poquito avergonzada de sí misma porque era muy flaca eso en un concurso nacional de la vigencia. Estamos escudriñando en la vida de Nathalie. Bueno, la estética de la mujer latinoamericana es una estética de una mujer voluptuosa, de una mujer con curvas y yo no las tenía y ahora medio medio digo yo todavía. Vivir en una ciudad donde obviamente la estética femenina es así, yo era fuera de ese rango, yo me sentía muy mal y además que no era segura de mí misma. En el colegio me decían de todo. Yo era Olivia, la Frente Muralla, sí, la Frente Muralla, ¿cómo era que se llama? Bueno, ¿cómo se llama esto de acá? Los tobillos, no, no, se llama el tobillo. Bueno, no sé, me decían de todo. Que yo era siempre flaquita, flaquita, flaquita y ya les contaba que a mí me encanta la cola román y yo cogía la cola román con el pitillo y me decían que parecía un mosquito chupando sangre. Entonces yo decía, Dios mío, y eso cuando tú estás chiquito que tienes 12 años, 13 años, a ti te hiere, te hiere muy, muy feo. Y gracias a Dios entré al modelaje porque eso hizo que yo comenzara a verme a mí como una persona valiosa. Y una de las cosas que me gustaría también hablar con los padres, yo todavía no soy mamá, y es que enseñen o les digan a sus hijos todo el tiempo que son valiosos, que son lindos, que son importantes. Cuando tú no tienes ese tipo de padres o a un tío que sea que te diga, eres lindo, eres importante, y vienen los demás y te atacan, eres vulnerable. Y fíjate, Natalie, que eso que acabas de decir tú es muy importante. En el 2016, la ciudad de Cartagena, organismos como el ODAR, que es el organismo distrital antidiscriminación y racismo, lanzaron una campaña que ha dado mucho impacto nacional e internacional, que es Ser Negro es Hermoso. Entonces fíjate, estás diciendo tú que qué bueno que los padres incentiven en sus hijos los valores, la belleza, para indicarles de que ellos son importantes, de que ellos valen por lo que son. Entonces fíjate que fue una campaña muy diciente aquí en Cartagena, porque se creó un organismo distrital antidiscriminación y racismo precisamente por eso, porque es una ciudad donde se siguen manifestando muchos casos de racismo y discriminación. Y yo quería preguntarte también a partir de este enfoque, tú empezaste a abrir un camino en el modelaje, siendo también una representante de la comunidad afrocolombiana. De pronto no había muchos modelos negros, o no sé, cómo te tocó a ti esa experiencia, cuando tú iniciaste este camino, cómo inició todo, porque cómo como una muchacha de aquí de Cartagena llega a las pasarelas de Milán, llegue a las pasarelas del mundo, a las ferias internacionales, aquí tenemos una super feria, muchas ferias importantes en Colombia, pero tú superaste muchas cosas, o sea, cómo 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 fue esa experiencia? Yo una cosa puedo decir, tuvimos una, la primera reina nacional de la belleza, Vanessa Mendoza, negra, y yo pienso que ella fue como como que la primera que comenzó a ser visible, y eso también hizo que las negras, las mujeres negras, fuéramos visibles también, ante la belleza, ante los concursos de belleza, ante el modelaje, y ante ciertas cosas que nosotras hacemos, y eso fue lo que pasó, ganó Vanessa Mendoza, señorita Cartagena, señorita Colombia, y ya todo el mundo como que, ah, pero tú te pareces a Vanessa Mendoza. Sí, realmente sí se parece. Y comenzaron como a mirarme, conocí una amiga, yo estaba estudiando en la Universidad de Bellas Artes, y conocí una amiga que me dijo, yo tengo un amigo que tiene una agencia de modelos, y yo quiero que tú lo conozcas, y ese hombre se llama Fernando Pérez, él desde que me vio me apoyó, él me enseñó pasarela, tuve un amigo que se llama Edwin Parada, que yo lo adoro, porque gracias a él también, hoy día soy lo que soy, a su enseñanza de pasarela, y Fernando Pérez fue mi papá, mi mamá, todo para mí en ese momento, y me comenzó a, digamos que a pulir, a enseñar cosas de modelaje, a caminar, a hacer fotos, y todo ese tipo de cosas, y yo comencé con él, con Fernando Pérez aquí en Cartagena, y comencé también a hacer, mi primer desfile fue con Hernán Zajar, ahora me encontré a Hernán Zajar en estos días, y me dice, ¡Ey, cómo has crecido! Sí, mi primer desfile fue con Hernán Zajar, que es un hito de la moda en Colombia, y a partir de ahí, como que fui visible, y comencé a trabajar todavía más, terminé mi carrera en Bellas Artes, y son cinco años de carrera en Bellas Artes, pero comencé a viajar de Cartagena, porque no podía irme, viajar de Cartagena, para Bogotá, para Medellín, hice muchos desfiles en toda la costa, fui imagen de Ketitinoco, de Gavi Arenas, que son de los diseñadores muy reconocidos en la ciudad y en todo el país, y comencé prácticamente a hacer muchísimas cosas como modelo en toda la costa. ¿Y cómo es esa vida de modelo? Si usted está estudiando Artes Plásticas, se le olvidó el Artes Plásticas, se dedica totalmente a modelar. Pasó que terminé mi carrera de Artes Plásticas, y ya tenía propuestas para trabajar en Bogotá. Fue rapidísimo. Fue rápido, ya, ya yo estaba estudiando en Bellas Artes, y antes de graduarme, ya me decían, vente para Bogotá, vente para Bogotá, pero mi mamá me dijo, hey, estudias, vas a la universidad, porque uno no sabe nunca, es una carrera que hoy puede ser la gran top, mañana no, entonces tú por lo menos te quedas con un título de profesional. Y escuché el consejo de mi mamá, y hoy también le digo a todas las niñas que quieren ser modelos, que tienen que estudiar, que tienen que ir a la universidad, porque uno nunca sabe. Hay pocas niñas que les va bien, y son muy, muy pocas, y el resto, si no tienen un estudio, después de los 30 años, 27 años, ¿qué hacen? Se dejan alucinar por ese mundo de modelaje. Sí, 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 y es un mundo muy bonito, es un mundo en que tú tienes que ser muy fuerte, y tienes que estar muy seguro de ti, es un mundo que conoces mucha gente, te relacionas con gente importante, con gente que el día de mañana puedes obtener un puesto en un lado, puedes viajar, y es un mundo muy bonito. Yo le doy gracias a modelaje porque he aprendido muchísimas cosas, pero sí hay que tener los pies en la tierra, y hay que estudiar. ¡Gracias! Yo quería preguntarte precisamente eso, porque hay muchos prejuicios en torno al mundo del modelaje, la gente de pronto viene y mira eso de un carácter muy estético, solamente hay gente que dice, no, pero mira, las modelos tienen que tener unos patrones, unas medidas, eso va como que contra natura, tú mismo acabas de decir que no encajabas en el modelo de la mujer voluptuosa de la costa, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que de pronto dice, no, pero es que entrar al modelaje, al mundo del modelaje, exige un sacrificio enorme. Yo quería preguntarte precisamente eso, ¿qué tan cierto es que ahora, pues yo lo digo en este momento, en esta actualidad, el modelaje exige cierto tipo de patrones o ciertas cosas, o ya hay una mayor apreciación de la mujer como es? Yo pienso que para todas las profesiones tú tienes que tener ciertas aptitudes, para el modelaje tienes que ser alto, tienes que ser alto y tienes que ser delgado, pero hay cosas que son al extremo, la delgadez extrema a mí no me gusta, yo siempre he sido delgada porque así es mi constitución y hacer dieta no es que sea para mí, no he vivido con dieta porque gracias a Dios siempre he sido delgada, pero sí, hay que ser alto y hay que ser delgado porque esas son las aptitudes que uno tiene que tener para modelar como hay ciertas aptitudes que uno tiene que tener para ser pianista o para ser médico o para ser una profesión. Bueno, Nathalie, luego de esas pasarelas también incursionaste en la televisión, cuéntanos esa experiencia en televisión. Ha sido muy bonita la experiencia de la televisión, primero comencé con la escuela de Caracol, no la pude terminar porque viajaba mucho, estaba en una época en que trabajaba mucho y no podía dedicarme al estudio al 100%. Estudiabas actuación. Estudiaba actuación, era digamos que becada por el canal Caracol para estudiar con ellos y después fui becada por el canal RCN, en RCN crea que se llamaba proyecto, y estudiaba actuación con ellos, con ellos sí me dediqué a estudiar fuerte, fuerte. Hice cosas de televisión, a mí la actuación es una de las cosas que a mí me llena porque yo empecé, como te contaba antes, yo empecé estudiando artes plásticas, me encantan las esculturas, me encantan las pinturas, yo soy una artista total y haciendo arte descubrí que me encantan los espacios y comencé a hacer esculturas y después comencé a hacer performance, que son ese tipo de esculturas que uno hace con uno mismo, con su propio cuerpo y después comencé a hacer actuación y fue una de las experiencias más bonitas porque la actuación de verdad no es tan fácil ser actriz, no es fácil, no es fácil pararse ante una cámara, llorar y abrirte de la manera o reírte o ponerte rabioso, no es fácil ser actor. A veces uno piensa que la gente que uno ve en televisión están ahí porque sí, es una profesión muy bonita a la cual respeto y yo todavía no puedo decir que soy actriz porque respeto esa profesión, la amo y me encantaría seguir allí. De verdad me encantaría. Te apoyo en esa frase porque realmente nosotros en la fundación donde yo trabajo tenemos espacios de teatro, y una cosa es la actuación en el teatro y otra cosa es la actuación en la televisión y te cuento que tuve una experiencia en televisión que no quiero repetir porque ahí me di cuenta realmente como la gente en televisión tiene unos horarios exagerados, tiene que haber mucha precisión, tienes que tener una disponibilidad y una contextura también para eso, para resistir cierto tipo de horarios yo quiero seguir con la cuestión del mundo del modelaje. Yo te digo una cosa que yo como hombre me quedé muy avergonzado en este 2016 cuando se dieron cifras escandalosas sobre la violencia de género en Colombia, cometida obviamente por hombres, ¿no? Muchas mujeres fueron asesinadas, hubo feminicidios, hubo casos como el de la niña esta indígena, terribles, y estamos en una sociedad que es como muy sensuada, que es muy morbosa, ¿no? Y de pronto las modelos pueden caer en el ojo del huracán de hombres también morbosos y de hombres que solamente ven a la mujer como un objeto, como una cosa. Entonces, ¿tú piensas que en Colombia podemos nosotros ir cambiando como esa mentalidad? ¿Qué debemos contribuir nosotros para ir transformando, digamos, esa manera de mirar a la mujer? Yo pienso que hay que educarnos, todos tenemos que educarnos también las mujeres. Yo digo que a veces también hay mujeres que crían a sus hijos también con esa mentalidad, y desde chiquitos uno los ve siendo machistas, yo soy el hombre y yo soy el que mando, y la mamá siempre es así, sumisa, y eso se va creando un prototipo y cuando crecen son incontrolables. A mí de verdad lo siento mucho, cómo aquí en Colombia se ha creado toda esta cosa, la sexualización de la mujer en todo, y la mujer, pienso que hemos perdido nuestro puesto en la sociedad, no sé, lo hemos dejado, lo hemos abandonado, y ahora estamos, me gustan estas asociaciones que ahora nos están enseñando a tomar nuestro lugar, a tomar nuestro puesto, y son de las cosas que uno no sabe ni qué decir, porque aparecen todo este tipo de violaciones a las niñas, a los niños, mujeres que con el ácido en la cara las queman, o sea, son cosas que de verdad son terribles para la sociedad. Yo pienso que hay que comenzar a educarnos, sí, sí se puede, sí se puede, yo pienso que en la medida en que comencemos desde chiquitos los niños a enseñarles el valor de la mujer, a enseñarles también el valor como hombres que son, porque tampoco es dejarlo sin dignidad, pero enseñarles que todos dos somos iguales y que hay que valorarnos tanto, el hombre debe valorar a la mujer como la mujer debe valorar al hombre. Tú estuviste participando recientemente en un festival en Bogotá, ¿cierto? Sí. Que va en esa misma tónica, ¿no? Sí, sí. Casa Ensamble promueve un festival que se llama Ni con el pétalo de una rosa, y justamente surge a raíz de casos significativos en Colombia, como el de Rosa Elvira Sely, que ha sido un ícono de la mujer en Colombia, y justamente por vivir una situación así de violación y de muerte prácticamente, pero que ha servido como que para reivindicar el valor de la mujer, para que la mujer vengan y tengan la posibilidad también de dejar como una huella, yo te voy a ir en la foto con los labios pintados y todo. Sí, hicimos parte de este festival, que lo hacen todos los años en Casa Ensamble, estuve participando con una obra de teatro, es la primera vez que hacía obra de teatro y me pareció súper lindo, esa experiencia la quiero volver a repetir, una obra de teatro que se llamaba Lecciones, que habla sobre la educación de la mujer, porque antes no podíamos ni siquiera ir a la universidad, antes no podíamos votar, y habla de la historia de la mujer, y cómo dos saberes se unen para hacer que las... Bueno, te cuento la historia, en realidad. Se llama Lecciones, esa obra de teatro. Es una historia que trata de una mujer cartagenera, de esas que son las parteras en esa época, y una mujer que estudiaba en la universidad de Cartagena, que ya había estudiado química y farmacia, todas esas cosas fuera del país, porque fuera del país las mujeres podían estudiar. Podían tener esa oportunidad. Y ella comenzó a luchar para que la mujer pudiera entrar a la universidad. Estas dos mujeres, una partera de barrio, no conocían ciertas cosas, ella le enseñó cosas, y como que intercambiaron saberes, y fue bien bonita esa obra de teatro, así que se la recomiendo. Perfecto. Bueno, Natalie, ¿por qué terminas viviendo en Italia? Cuéntanos eso. Porque me enamoré. Me enamoré, conocí un hombre maravilloso, de verdad estoy muy, muy feliz. Me enamoré, y decidí que el amor es lo más importante, y fui, me fui a Italia, estoy allá desde hace tres años y medio. Es un país que me ha acolto, y estoy muy agradecida por los italianos que me han acolto. Es un país maravilloso, extraño siempre Colombia, extraño siempre mi casa, extraño siempre mi arepa de huevo, mi enyucado, la escocada, la butifarra, extraño siempre esas cosas, entonces estoy feliz. No las cocinas por allá, no las haces allá en Italia. No encuentro a veces los ingredientes, no llegan, y además que nosotros somos un país... No son muy caros si lo encontramos. Y si lo encontramos son muy caros, y ahí es cuando tú comienzas a ver las cosas bonitas que tiene nuestro país. Nosotros somos un país que producimos, la tierra de nosotros produce de todo y produce lo mejor, las frutas que nosotros tenemos allá se la pueden soñar. Allá valoran muchísimo estas cosas que nosotros tenemos, porque nuestra tierra es una tierra abundante, y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Yo te cuento una experiencia, Nathalie. No puedes extrañarla. Te cuento una experiencia interesante, y es que cuando yo vivía también en Italia, bueno, aquí uno está acostumbrado a escuchar la música, todo el vallenato, la champeta, todo eso, pero lo escuchas, pero yo te cuento que una vez, yo estaba allá en Italia, estaba haciendo un viaje de Roma a Firenze, a Florencia, y cuando estamos viajando, sale un vallenato de Carlos Vives. Ay, Dios mío. Y ese fue una cosa tan impactante, que yo todavía lo siento, fue algo como que... ¿Cuál canción fue, padre? ¿Ah? ¿Cuál canción? La Tierra del Olvido. ¡Ah! Eso fue una cosa, y la Tierra del Olvido, pensando en la Tierra del Olvido, entonces eso fue una cosa muy, muy, muy profunda. Cuando uno está fuera del país, uno tiene esa sensación que has dicho tú, de valorar muchísimo su cultura, de valorar sus raíces, de sentirse también orgulloso, porque, ojo, uno también se siente diferente, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Porque uno empieza a conectarse con su identidad y con sus raíces, y eso es algo muy, muy, muy profundo. A veces uno tiene que salir fuera para poder darse cuenta, pero también es importante ese tipo de situaciones. ¿Allá también está haciendo televisión en Italia? Sí. Hice, digamos que reportería deportiva, entonces estaba trabajando con el canal de la ciudad, y en Bari, que es la ciudad donde yo vivo, tienen un estadio y tienen un grupo, un equipo de fútbol. Ellos iban a los estadios, entrevistaban a la gente, ¿cómo te pareció el partido de hoy? ¿Cuántos goles metieron? ¿Debieron meter más? ¿Perdimos? ¿Por qué perdimos? La gente decía de todo. Si perdíamos, la gente rabiosa decía de todo. Y siempre era pip, pip, pip. Pero si ganábamos era un sueño, era espectacular. De verdad, fue una experiencia también muy, muy, muy bonita. Bueno, denos unos tips de belleza a todas las mujeres de diálogo, a las mujeres de arcona. ¿Tips de belleza? No, 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 nada. Yo digo que la belleza es, y lo he aprendido ahora grande, lo he aprendido ahora, la belleza es un estado del espíritu. Entonces, la única cosa que puedo decir es amarte. Cuando tú te amas, eso se siente en la piel, en los ojos, o sea, ese es mi tip de belleza, amarte. No hay que estar uno esclavo de las mascarillas, ni nada de esas cosas. No, 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 no. Obviamente que a veces a uno le sale que el granito, que la cosa, pero cuando uno sonríe, ya se ve bien. Miren qué interesante. Mira, Nathalie, pues nosotros nos conocimos también en un contexto también de una experiencia social, ¿no? Tenemos una amiga en común que realmente también fue también reina de belleza y es una persona que tiene un corazón muy grande. Yo pude darme cuenta también con esa vez que Nathalie tiene un corazón muy grande. Nathalie, ¿sueñas alguna cosa para tu gente, para tu familia, para Colombia? Esta ha sido una coyuntura muy importante para nosotros que es el contexto de la paz. Yo te quisiera preguntarte eso. Nathalie Torres, ¿cómo ve la paz en Colombia? Estamos viviendo una coyuntura muy significativa. Hubo un acuerdo de paz, hubo una posibilidad de cesar la guerra con uno de los ejércitos o frentes armados. La paz en Colombia, ¿cómo la visibilizas tú? Yo estoy muy positiva porque yo pienso que este proceso de paz se tenía que dar en algún momento de nuestras vidas en Colombia. Se necesitaba de verdad hacer la paz con la guerrilla y pienso que hay que comenzar a hacer la paz con los demás grupos armados de la ley. Estoy contenta, estoy contenta porque yo pienso que comenzamos a construir una Colombia más incluyente, comenzamos a construir una Colombia en donde la gente puede estar más tranquila porque qué tranquilidad en las zonas más apartadas del país, ya no tienen que estar siempre escondiéndose, sus hijas violadas, el otro con la pistola y con ese tipo de cosas. O sea, vives una vida mucho más tranquila y entonces así podemos invertir en ese tipo de zonas apartadas, en educación, en salud, en trabajo. Yo pienso que sería muy bueno que la paz inicie, digamos que ya yo pienso que está en proceso, pero eso ayudaría a la mejor inversión en estas zonas. Bueno, ¿le puedo preguntar sobre el desnudo de las revistas Ojo? Sí, 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 sí. Cuéntenos cómo es esa experiencia de hacer desnudos para una revista. Bueno, fue enseguida, después de haber hecho el reinado de Cartagena, me propusieron el desnudo porque yo dije, ya yo no quiero ser más reina. Entonces, quiero acabar con ser reina, ya yo quiero dedicarme a otra cosa y lo hice propio, digamos que en rebeldía. No quería más saber más nada de reinado. Si se hacía desnudo, ya no podía ser más reina en esa época. Para mí fue una época, fue eso, fue desligarme de reinado. Fue una protesta. Sí, sí, para mí fue eso. Pero me encantó, salieron muy bonitas. ¿Y qué tal eso de hacer desnudo? ¿Es muy difícil? Al inicio es muy difícil. Uno como modelo ya inicia también a perder el pudor porque obviamente tienes que estar cambiándote de ropa todo el tiempo. Obviamente estás en tu camerino, pero inicias también a perder el pudor. Y desnudos no volvería a ser más, no volvería a ser más. Ya lo hice, era un momento de, digamos que de protesta, pero no lo volvería a ser más. Pero hoy veo las fotos y me parecen lindas. Sí, claro. Me parecen unas fotos muy, muy lindas. Pero yo, Nathalie Torres, no lo volvería a ser más. Y yo pienso de que de pronto, bueno, es respetable tu posición ahora, pero de pronto incluso esa rebeldía además estaba acompañada por tu carácter artístico, ¿no? Sí. Porque también los artistas tenemos una concepción del cuerpo, del ser, del alma completamente distinta, digámoslo así. Y yo trato de mirarlo desde ese punto de vista porque yo he compartido con muchas actrices también que dicen, no, mira, pero es que yo no tengo vergüenza de mi cuerpo. Las personas no tienen por qué mirarme de una manera morbosa o exagerada porque es que el cuerpo transmite lo que yo soy, ¿no? Entonces, yo trato de comprender esa experiencia desde ese punto de vista, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo también lo hice como artista que soy. La concepción que hoy tengo del cuerpo me ha permitido también mostrarlo, digamos así, de tantas maneras, de todas las maneras posibles. Y una de esas es el desnudo. Yo pienso que mientras se haga de una forma no morbosa, de una forma artística, ¿por qué no? Y los comentarios de la revista fueron eso, cuando la vea Raymundo no la va a volver a hacer. Yo me reía cuando lo leía y yo dije, pero bueno, de todas maneras, si uno siente que es excluyente eso del reinado. Y creo que pasó también con Jamie, con Jamie Pavola, que decían que al final como que también era la favorita y bueno, le pusieron un vestido que no le lucía mucho, entonces, ah, no la dejaron de virreina. Entonces, ya era como otro casito que nosotros habíamos palpado por ahí. Pero triunfó hoy mucho, muchísimo. De todas maneras, padre, por ahí dicen que no hay más que por bien no venga. Exacto. Entonces, eso también le sirvió a usted para mire y proyectarse en todo lo que ha logrado. Una última pregunta acá que hago yo. De esas experiencias de Oscar de la Renta, de Carolina Herrera, imagínese, uno solamente escucha los nombres y ya se va por lo alto. ¿Cuál ha sido, Natalie, la experiencia de modelaje más impactante que te ha pasado a ti en la vida? La feria o el desfile que tú sientes que ha sido magistral para ti. No tengo un desfile magistral. Esa cosa que me gusta cada vez que salgo de los desfiles que me entran como las maripositas, porque todavía me dan. Se asusta. Las maripositas y me asusta. Y en todas las he sentido. Uno en más que otro, pero no tengo recuerdo ahora de cuál sí, cuál no. Pero esa cosita que uno debe sentir, porque obviamente enfrentarse al público y estás vulnerable. Estás en una pasareta. La crítica, si le gusta. Y está todo el mundo aquí y los focos ahí sobre ti. Y es una responsabilidad grande. Es la responsabilidad de llevar la prenda de un equipo de trabajo que trabajó un año, dos años, una colección. Yo veo modelaje desde ese punto de vista. Yo no veo modelaje como que una que se pone la prenda y sale. Yo veo una responsabilidad grande. La gente, los de las luces, los del sonido, las cámaras, los ensayos que se hacen antes. Para mí es una profesión muy, muy seria. Para mí no... Y lo fue, y lo fue, y lo es todavía. Pero por lo menos ahora ya estoy pensando ya en otras cosas. Ya estoy pensando en ser empresaria. Qué bueno. Pero sí, el modelaje es una cosa muy, 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 muy seria. Muy, muy seria. ¿Llegaría a diseñar usted? Diseñar, diseñar... Rota no. Pero como te había dicho que me encantan los espacios, de pronto diseño de interiores sí. No, y fíjate que eso que acabas de decir Natalie de lo que tiene que ver con el proceso creativo es una cosa, de pronto los televidentes no lo saben, pero lo que está detrás de la puesta en marcha de una obra de teatro, de un programa de televisión y en este caso también de un modelaje en el sentido de una pasarela, es una cosa completamente exagerada y muy trabajada, ¿no? También tenemos amigas en común, yo recuerdo el día de Samantha que estuvo también con nosotros en este espacio y yo sé lo que fue la creación de la última muestra del día, ¿verdad? Sacrificio. Un sacrificio tremendo, soñamos muchas cosas, ella investigó también muchas cosas y por eso, o sea, tiene una responsabilidad muy grande. Tiene una responsabilidad muy grande, todo el trabajo que uno es consciente, que hacen los diseñadores para mostrar una prenda, para mostrar y no es solamente la prenda, es todo el concepto que llevan atrás, entonces tú tienes que ir y prácticamente como abrirle paso a todo eso que hay y es una responsabilidad grande, por eso para mí el modelaje es una profesión seria, no es un hobby, no es uno yo que salgo ahí camino, yo que salgo ahí y como que a entrar para dar paso a todo eso que viene conmigo. Un filtro. Yo lo veo así y ahí cuando tú comienzas a ver qué tipo de modelo es la que tienes al frente, una que está allí por ego o una que verdaderamente valora su trabajo, valora el trabajo de los demás y quiere ser profesional. ¿Y le ha pasado de pronto alguna anécdota de alguna pasarela que se haya caído que el vestido no le haya quedado? Cuéntenos esa cosa que pasan detrás de Bambalina. Yo me acuerdo de una pasarela que hice en Barranquilla y entonces estaba un modelo paisa que era la moda de él y entonces las mujeres le echaban pétalos de flores en la pasarela y todas salíamos detrás y esos pétalos de rosas cuando tú los vas pisando sueltan como una babita y cogí yo y me fui en esa pasarela y me caí. Pero siempre, bueno, cogí y me levanté y seguí. Pero ese tipo de cosas pasan y obviamente uno tiene miedo de que le pasen pero si pasa lo mismo que le acabo de decir antes. Uno se ríe y sigue porque el show sigue, la vida sigue. Una de las cosas que he aprendido es que a veces cuando uno está triste uno se para y se deprime porque estoy mal y la gente sigue para su trabajo, el otro sigue y come, el otro sigue y hace y tú te quedas parado esperando que la gente se pare también y me mira a mí y aprendí que si me caí se levanto y sigo porque la gente también sigue. Qué interesante eso. Nosotros tenemos esta experiencia va dirigida a toda la población de Arjona que es la que sigue el canal Teledique. Esta es una manera también de entrar en contacto con toda esa gente. Hay muchas niñas sobre todo que de pronto te están viendo a través de la televisión y que también tienen muchos sueños en el caso del modelaje o de la actuación y que de pronto están allí en sus casas también paralizadas, retenidas por situación económica, por problemas, por dificultades. De pronto se están animando aquí escuchándote. Dale unas palabritas a esas niñas, a estas jóvenes también, hombres y mujeres que se están viendo. Bueno, a todas esas niñas que les gusta el tema del modelaje, de la actuación, del arte, lo único que les sé decir es que no es fácil, no es fácil, pero se puede. Uno tiene que ver también, como le decía también a una amiga, que debe tener también las aptitudes para hacerlo. y si no las tienes, hay gente que rompe los paradigmas y que también se puede hacer. Nada, estudiar, estudiar es importante. Tú tienes una carrera universitaria o lo que sea y estás digamos que más seguro porque modelaje aún para una modela son, a mí me duró 15 años, pero he visto ir y venir a tantas que duran un año, dos años, por aquí motivo. Lo único que les sé decir es que es una carrera muy bonita, pero no es fácil y hay que tener un corazón bonito también para este tipo de carreras. Hay que tener buenos valores porque uno llega y te ofrecen 50 mil cosas. Tienes que tener claro qué quieres hacer. ¿Quieres televisión? Te vas a la televisión. Si quieres modelar, te dedicas a modelar. Si quieres presentar, te dedicas a presentar, pero tienes que tener claro qué quieres hacer porque a veces uno llega y comienza como que hacer tantas cosas que al final no hace nada. Es lo único que les digo. Nada. Y tener un corazón bonito y valorarse es lo más importante. Bueno, padre, se nos acabó el tiempo. Fíjate que sí se acababa la hora rapidísimo. Natalie, realmente estamos... Estoy encantada con esta mujer definitivamente. Estamos muy contentos de que hayas compartido este espacio con nosotros aquí en el canal Teledique. queremos augurarte muchas felicidades, muchos cércitos para ti en este viaje que pronto vas a hacer nuevamente a Italia, en tu experiencia de esposa, de empresaria, porque también quiero verte en ese papel. ¿Y el de madre no lo tienes cerquita? Estoy pensando también en ser mamá. Es que ya por eso estoy viajando el mundo de modelaje y de todo eso porque quiero tener hijos ya. Yo pienso que ya es hora de ser mamá. Bueno, fíjese, ojalá lo vamos a entrevistar en esa faceta de mamá. Sí, sí, sí. Bueno, a ustedes, Televidente, gracias por habernos acompañado en este especial. Muchas gracias, Natalie, por haber aceptado esta invitación y a ustedes los esperamos en una próxima oportunidad aquí por Teledique, arjonero como tú. Diálogos Con temas de interés general todos los miércoles desde las 7 de la noche. Diálogo